Déjate seducir por una historia llena de deseo. ¿Cuándo me vas a hacer un striptease? Ahora mismo, sin levantarme de la silla. Misterio. Te he mantenido en secreto. ¿Qué secreto? Y pasión. Yo siempre persigo a los hombres, cuando resulta que me gustan. Una historia donde el pasado marcará sus vidas para siempre. ¿Tienes una hija? ¿Por qué me preguntas eso? Pat Vega. Estoy completamente enamorada de ti. Tristán Ullo. Tú no te mereces esto. Nayo Anemri. Yo ya no me fío de ti. Una película ganadora de dos Goyas. Dirigida por Julio Medem. Lucía y el sexo. Disponible en Flixolé.